Les contamos que el canciller José Valencia confirmó la llegada del primer vuelo humanitario de ecuatorianos procedentes de México como parte del protocolo de retorno. Serían 2.500 compatriotas los que han solicitado volver al país. El primer vuelo humanitario llegó este miércoles a Quito desde México con 24 pasajeros ecuatorianos, 17 adultos y 7 menores de edad. El Ministerio de Salud Pública realizó una evaluación médica a los viajeros en el punto de entrada y fueron llevados a hoteles destinados para la cuarentena obligatoria. Así lo confirmó el canciller José Valencia. Todas las personas que llegan a nuestro país en estos vuelos a futuro ecuatorianos deben cumplir en el país una cuarentena de 14 días. Tendrán también test y controles de salud. Este es el protocolo que se seguirá con la llegada de vuelos humanitarios destinados para mujeres en estado de gestación, personas de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad y niños, niñas y adolescentes que estén sin sus padres o tutores legales en el exterior. Se analizan nuevas acciones. Podrán venir nuevas fases que permitan ir llegando de una manera organizada a todos los ecuatorianos. El canciller fue enfático en señalar que habrá sanciones para quienes no respeten el protocolo. Tomó como ejemplo el vuelo que llegó a Quito con pasajeros vulnerables, pese a la prohibición. Personas que hayan tomado un vuelo sin respetar o que tomen a futuro, inclusive un vuelo sin acatar las normas legales que rigen en el Ecuador, evidentemente que tendrán que rendir ante la justicia cuenta. En este sentido, la Dirección General de Aviación Civil se encargará de emitir la autorización de operación de las aerolíneas para los vuelos humanitarios. Al momento hay varias solicitudes de nuevos traslados. Tenemos varios vuelos que vendrían de los Estados Unidos y también estamos receptando un vuelo de Europa. Sobre los costos de los boletos, las aerolíneas tienen la competencia de acuerdo a la demanda y oferta. ¿Cuáles son los gastos operativos que van a tener para poder traer esos vuelos? Considera que los vuelos no vienen llenos. Serían 2.500 ecuatorianos que han solicitado volver al país. El 50% de esta cifra se concentra en Estados Unidos. Informó Priscila Cadena.